Yo creo que es el que más vende libros, son bestsellers, Martín Moreno, que ha tergiversado la historia, que se ha ensañado en contra de dirigentes sociales, políticos, hablando mal, inventando hechos, calumniando al general Cárdenas y a otros, y eso le fascina a la pequeña burguesía, a los aspirantes a Fifi, por su individualismo, porque están en contra de los campesinos, porque el general Cárdenas le entregó la tierra a los campesinos, porque el general Cárdenas demostraba tenerle un profundo amor al pueblo. Entonces, hay sectores muy desinformados, que además, esa es la paradoja, se creen que son muy cultos, porque incluso algunos tienen hasta doctorados, son sabiondos, pero tienen una mentalidad reaccionaria, conservadora, retrógrada, de lo peor. Entonces, todo eso es lo que está saliendo. Ya les he contado, pero ayuda mucho a entenderlo. Y lo digo.